No, contentísimo, usted ya puede ver todos los vecinos acá, pues, esta es una aldea pequeña, pero una aldea que siempre está encima, pues, para que le satisfacan sus deseos a ellos, y uno de los deseos era el centro social, que ya lo inauguramos, y la calle, que ya presentamos nosotros la segunda etapa, para que el licenciado Alan, pues, tenemos que darle oxígeno ahorita, porque no lo podemos estar obligándolo a hacer cosas que, en realidad, sabemos la situación económica de la municipalidad, pero agradecidos con él. Eso se lo he recalcado yo a ellos ahí, de que estas obras hay que cuidarlas, pues, porque cuestan dinero, ¿verdad? Y la verdad es que yo ando encima de esto, porque es dinero invertido del pueblo, ¿verdad? Y entonces, hay que cuidarlo. Muy contenta y muy agradecida con todo lo que ha hecho el patronato y el alcalde. Muy bonita obra para el bienestar de nosotros de aquí, de la Colonia 18 de Noviembre. Sí, muy contenta con lo que hizo el alcalde y, pues, me siento satisfecha de que estemos bien aquí en esta comunidad muy bonita. A cuidar y a seguir para adelante, se hagan otros proyectos más bonitos.